¿Qué es el texto histórico y social? Es un libro que yo conozco de teoría sociológica clásica, en el cual analiza a todos los pensadores de su contexto, no solamente sus ideas, que también lo hace, sino especialmente su vida, el contexto intelectual, el contexto vital. Algo que para mí es fundamental, porque creo que es bastante empobrecedor el analizar solo las ideas, sin entender por qué produjeron esas ideas, quiénes eran, a qué se dedicaban. Aunque solo sea por curiosidad, porque en todo caso, mi curiosidad siempre he tenido mucho interés por saber cómo eran estos personajes que hablábamos constantemente, cómo era Durkheim o cómo era Beben, de dónde venía, qué se dedicaba, si estaba casado o no estaba casado, si se llevaba bien, si era simpático, estas cosas, que también son relevantes a la hora de entender un pensador, pero sobre todo, cuál fuera su contexto intelectual, qué les fueron sus maestros, por qué se preocupó por lo que se preocupó, esto es fundamental, por qué le preocupaban estas cosas y no otras, por qué se dedicaban a pensar en unas cosas, lo que sea, la sociedad industrial o lo que fuere, y no se dedicaban a otras cosas, este es un libro excelente, lo recomiendo mucho, no como libro único, sino como un complemento de cualquier otro de los muchos y buenos libros que hay que analizan el pensamiento, pero solo el pensamiento y no los personajes, este hace las dos cosas, por lo tanto, para mí es el ideal de compañero de algún otro libro de historia, de pensamiento puro, por lo tanto, el de Richard, que es un libro muy bueno, en concreto, por ejemplo, respecto a lo que vamos a hablar hoy, que es George Herbert Mead, la exposición que hace Richard es excelente, es francamente muy buena la exposición que hace de su pensamiento. Bien, dicho esto, insisto, recomiendo mucho este libro, acaba de salir, acaban de sacarlo a hacer, hace muy poco, todavía no hemos presentado, espero que tengamos algún acto de presentación. Hoy vamos a hablar de George Herbert Mead, George Herbert Mead es el más joven de los clásicos, por así decirlo, muere en el año 31, muere en el año 31, por lo tanto, ya pasaba la Primera Guerra Mundial. En general, cuando hablamos de los clásicos, pensamos siempre en pensadores de antes de la Primera Guerra Mundial, porque se encabalgan con la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? ¿Por qué? Básicamente porque la Primera Guerra Mundial es el comienzo del siglo XX, el final del siglo XIX. El siglo XIX había comenzado con las grandes invasiones napoleónicas, recordemos, esto nos olvidamos, pero la Primera Guerra Europea son las guerras napoleónicas, es una especie de Hitler, tisma de todo el continente, en concreto España, y fue terrible la invasión napoleónica, fue terrible, por la historia de España. Y ese siglo XIX, el largo, acaba, por así decirlo, con la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial significa, en fin, de las grandes aristocracias, de las sociedades aristocráticas europeas, títulos imperios, como era el imperio austrohúngaro, el imperio prusiano, el imperio ruso, el imperio otomano. Es el comienzo del comunismo, recordemos una traducción rusa, es el comienzo del comunismo, es también el comienzo del fascismo, es el comienzo del siglo XX. El siglo XX, se ha dicho, corto siglo XX, se ha hablado, los historiadores, comienza con la Primera Guerra Mundial y termina con la caída del Muro de Berlín, en 89, y la caída de la Unión Soviética, en 91. Entonces, el corto acaba, empieza tarde y acaba temprano, por así decirlo, de ahí la expresión corto siglo XX. En general, como decía, los pensadores clásicos son todos aquellos que fallecieron, que publicaron el núcleo de su obra antes de la Primera Guerra Mundial. Mil nace en 1863 y muere en el año 31. Es uno de los cuatro grandes, ¿por qué los cuatro grandes y quiénes son? Lo explicaré en la próxima clase, en la que haremos una metateoría. Metateoría es una teoría sobre las teorías, una teoría que construyen los materiales empíricos de las teorías existentes. Esto es lo que haré en la próxima clase y justificaré por qué me gusta hablar de los cuatro grandes. Tres ya los hemos visto, evidentemente. Marx, Durka y Weber, el cuarto, George Herbert Pinto. Veremos por qué son los cuatro grandes. La razón fundamental es que entre los cuatro definen el espacio donde se discute y se analiza la teoría sociológica. Es decir, el espacio básico, el marco global de pensamiento de la teoría, lo definen estos cuatro grandes pensadores. Como vemos, dos alemanes, un Marx y Weber, un francés, y un americano, un americano, que es George Herbert Pinto, que aporta algo tradicionalmente distinto. Algunas ideas para presentar el pensamiento de George Herbert Pinto. Primero, la razón fundamental por la que se le incluye es porque es el fundador de la psicología social. Aborda con mucho rigor un tema central que es el tema de las relaciones entre la sociología y la psicología. Esto es lo que es el estudio del individuo y lo que es el estudio de la sociedad. Unas relaciones que se han leído en los dos sentidos. Cuando hablábamos de Duque, por ejemplo, señalábamos como el hombre, el individuo, no era sino la sociedad internalizada, somatizada, encarnada. Por lo tanto, muchas veces, de hecho, en Duque no hay psicología. ¿Para qué no la necesita? No la necesita porque la psicología es sociología. La sociología explica la psicología y, por lo tanto, no necesita construir ninguna psicología. Otros autores ocurren lo contrario. Si leemos a Freud, por ejemplo, ahora se lee poco a Freud, cuando era joven, lo aconsejo, entonces, porque era un gran, magnífico escritor. Freud es lo contrario. Por la Freud, la sociología, la sociedad es pura psicología. Todo se explica en términos de los dos instintos básicos, de los citánatos, el instinto de vida y el instinto de muerte. Eso es lo que estructura la vitalidad, la líbido, la fuerza. Y, por lo tanto, cuando queremos explicar fenómenos sociológicos, Freud acude a elementos psicológicos. Por lo tanto, para Freud es lo contrario de Duque. Freud explica la sociología desde la psicología y no al contrario. Dos ciencias distintas, cómo ajustarla una a la otra. Veremos que esta es la gran apostación, realmente, de George Herbert Miller. La segunda razón fundamental que quería en esta presentación es decir que es el fundador de una escuela que con posterioridad se ha llamado interaccionismo simbólico. Digo con posterioridad porque es una palabra que figura en sus textos, pero él jamás pensó en ser el fundador del interaccionismo simbólico. La expresión viene de un discípulo, un discípulo, un discípulo, un discípulo, un discípulo. Luego, a ver, Herbert, Herbert, Blumer, que en el año 68, publicó un libro que se llama Simbólico interaccionismo simbólico. Blumer era discípulo de John Herbert Miller y es el que etiqueta, etiqueta esta escuela de pensamiento que es el interaccionismo simbólico, que se caracteriza porque, bueno, es una teoría de la acción, como veremos, en ese sentido está próximo a Max Weber, que es otra teoría de la acción, pero Weber hablaba de la acción en el sentido subjetivo que el actor le da a su propio comportamiento. Decíamos, hay que entender la acción comprendiéndola, recordemos la palabra, comprendiéndola, Berstecher, en alemán. Por tanto, comprender el sentido que el actor le da a su comportamiento. Pues para mí lo importante es que el sentido de la acción no se lo da el actor, sino el otro. Es el alter, el interlocutor, el que le da el sentido a mi propia acción. Por tanto, hay que entenderlo como una interacción simbólica, la interacción. No es el actor el que le da el sentido al comportamiento, sino el otro, el otro, el con quien se interactúa, que le va a dar sentido a la acción. Y esto es extremadamente importante, como veremos. En tercer lugar, con mil saltamos de teorías del trabajo, centradas en la idea del trabajo y de la interacción entre el hombre y la naturaleza. Marx, fundamentalmente, estoy hablando, Marx ve la sociedad casi como una inmensa fábrica, un mecanismo de interacción con la naturaleza, de trabajo con la naturaleza. Por tanto, la idea central en Marx es esta idea de trabajo. Y saltamos, como digo, del trabajo a la comunicación. A la comunicación. Del homo faber al homo locuens. El homo faber, un hombre que fabrica, promete, que construye, que trabaja con las cosas, materialista. Al homo locuens, al que habla, interactúa, interacción simbólica. La fábrica, la sociedad, como una conversación, como una inmensa conversación. Esta es un poco la sociedad como una fábrica, como un modo de producción. Esta es la visión masista. O la sociedad como una inmensa conversación. Y cuando hablas de conversación, idealmente, estás hablando de individuos. De individuos que hablan, que interactúan, interacción simbólica. De ahí que la obra de Mill tiene un fuerte componente individualista. Liberal, también veremos, americano, liberal e individualista. Un individualismo profundo en el pensamiento de Mill, que no existe en el pensamiento de Marx, es muy colectivista. Son siempre sujetos colectivos, las clases sociales, son los sujetos de la historia. Aquí hablamos de individuos que interactúan unos con otros. En cuarto lugar, lo que aporta a mí, lo veremos, es la relación dialéctica entre el individuo y la sociedad. La mediación dialéctica entre el individuo y el otro individuo, entre el individuo y el otro individuo. Entre el individuo, entre ego y arte, por utilizar los términos que figuran usualmente en sociología. Las relaciones entre ego, entre ego y arte. La interacción es una interacción simbólica. El hombre es producto de la comunicación y la sociedad es el producto de la comunicación. De modo que la guía clave es comunicación y, como veremos, vinculado directamente con la comunicación está, por supuesto, la lengua. La lengua es el elemento clave que articula una sociedad, sociedad de hablar, la gran conversación. De hecho, esto es una metáfora muy relevante. Cuando pensamos en un país, es igual lo que tenemos que tener presente, es que un país es, desde que nada, una gran conversación, que es España. Una gran conversación, una conversación entre los españoles, entre muchos sitios y eso articula el país. Francia es una gran conversación, un país es una gran conversación. En quinto lugar, con MIR pasamos de estructuras macro a estructuras meso, de nivel mediano. Comprender la acción, sí, pero ¿cuáles son los mecanismos de mediación? ¿Cómo se construye eso? ¿Cómo se articulan? En cierta ocasión, Merton dijo que la sociología europea decía cosas muy importantes, muy importantes, pero no se sabía si eran ciertas. Y la sociología americana se dedicaba a decir cosas que eran ciertas porque estaban claramente fundadas empíricamente, trabajadas con una gran apoyatura empírica, pero no sabíamos si eran importantes. La sociología americana dice muchas cosas, pero no sabemos si son importantes, la europea dice cosas muy importantes, pero no sabemos si son ciertas. Bueno, y Merton decía, hombre, vamos a hacer un poco las dos cosas, vamos a tratar de decir cosas que sean importantes, pero que sean ciertas. Bueno, esto es un poco la rara aportación que va a hacer en niveles mesos. ¿Por qué? Porque en niveles mesos es donde puede realmente contrastarlo. Las grandes teorías vas a poder contrastar, tienes que moverte a niveles intermedios. En general, la sociología americana se mueve a niveles intermedios. Y finalmente, y con esto termino, termino, recordaréis que al principio de todo dije que es una sociedad. Una sociedad básicamente es un conjunto de personas en interacción, en interacción no se conoce. Si no hay interacción entre ellas, no son sociedad, muchos individuos, cada uno en lo alto de una montaña, viviendo independientemente, pues no son una sociedad, tienen que estar interactuando. ¿Y en qué consiste esa interacción? En que intercambian cosas, en que hay una comunicación, hay un intercambio, hay una interacción. Y lo que se intercambia son tres cosas. Básicamente son tres cosas. Se intercambian objetos, cosas, materiales, producto del trabajo, objeto, manufacturas, productos del trabajo, tanto cosas, materiales, se pueden tocar. Intercambian mensajes, producto de la comunicación, la comunicación, la interacción simpónica. Y finalmente intercambian hombres y mujeres, porque los grupos tienen que intercambiar hombres y mujeres para reproducirse inevitablemente. Por lo tanto, esto da lugar a otro tipo de interacción, y otro tipo de relaciones, lo que llamamos relaciones de parentesco. Una sociedad, al final de todo, no lo olvidemos, cuando todo lo demás se descoyunta, nada funciona, situaciones caóticas, guerras, conflictos, reproducciones, ¿qué es lo que hace? La gente se refugia. ¿En dónde? En las estructuras de parentesco. En la familia. Y al final es lo más elemental, lo más sencillo, lo más seguro, lo más primitivo. De hecho, hay estructuras de parentesco en las sociedades animales. En las sociedades animales no trabajan, en las sociedades animales no comunican, no tienen lenguaje, pero sí tienen estructuras de parentesco. Y estas estructuras de parentesco son elementos que nos conectan directamente con la naturaleza, es lo más primitivo, lo más esencial, lo más básico. Se ha dicho muchas veces, la familia es la célula de la sociedad. Es cierto, pasa que hay muchas formas de familia. Lo importante no es tanto la familia, sino las estructuras de parentesco. Una sociedad no puede subsistir, sino intercambia hombres y mujeres. Por lo tanto, entiende, entiende, estructuras de modo que hemos visto intercambio de objetos con Marx, como Faber, fábricas, producción, intercambio de mensajes. Vamos a ver ahora las estructuras de parentesco, habría que dejarlas para la antropología, que es la que más lo ha trabajado. Esta es la presentación. Hablemos un poco de contexto, porque es interesante. Cuando saltamos, estamos saltando de Europa a Estados Unidos. Y Estados Unidos siempre ha tenido una dinámica propia y distinta. Estamos hablando de los Estados Unidos de finales del XIX y comienzos del XX, la gran época de expansión y de crecimiento espectacular, brutal, enorme, de la sociedad norteamericana. Después de la guerra civil, Estados Unidos inicia un proceso de crecimiento absolutamente brutal, espectacular, se expande hacia el oeste, cruza todas las llanudas, llega hasta la costa oeste, establece los ferrocarriles hasta California y hasta Oregón. Por ahí empiezan a circular emigrantes a millones que llegan a Elisira, a Nueva York, y desde ahí son distribuidos por todo el país. En 1872, por la primera, el PIB, la economía americana, sobrepasa a la economía británica, que había sido dominante durante todo el siglo XIX. En 1872, Estados Unidos ya pega el salto y sobrepasa a la economía británica. Por lo tanto, es una época de enorme optimismo, enorme optimismo. Optimismo, a su vez, muy basado en la tecnología, en la ciencia, en la tecnología, en la ciencia, en el trabajo, en una sociedad muy de tecnología, muy de ciencia. Importantísimo el proceso de inmigración. Estados Unidos se transforma en un melting pot. Hay todo tipo de inmigración, millones de inmigrantes europeos, de todas partes, de Italia, del norte, alemanes, etc. También, y no es irrelevante en absoluto, para lo que voy a contar inmediatamente, inmigración de afroamericanos del sur esclavista norte, que escapan del sur esclavista y emigran hacia las grandes ciudades del norte, donde hay un ambiente, si se quiere, más libre. No se sienten estragos como se sentían todavía en las sociedades del sur, y por tanto, emigran hacia las grandes ciudades del norte. La gran ciudad del norte es Chicago. Chicago es la gran ciudad. Es una gran ciudad de acelerías, de fabricación de acero, de ferrocarriles, pero al mismo tiempo es el matadero del mundo. Es el matadero del mundo, las carnicerías, las fábricas de carne enmasada. Vosotros ya no veis películas del oeste, porque ya no se os suenen ver películas del oeste. Debéis verlas, que son purísimas. En las clásicas películas del oeste, se ve como los vaqueros del sur llevan a los ganados hacia los ferrocarriles, los ferrocarriles meten el ganado en el ferrocarril, que lo llevan a Chicago, justamente a Chicago, a los mataderos de Chicago, para transformarlo en carne enmasada y distribuirlo por todo el Estado Sur. Chicago es la gran ciudad de finales del XIX y comienzos del XX. La ciudad que tiene el medio oeste, que tiene un crecimiento, como digo, espectacular. Y como consecuencia de ese crecimiento espectacular, empiezan a aparecer lo que los sociólogos de ahí llamaban social problems, problemas sociales. ¿Cuáles son? Bueno, el racismo, evidentemente, el racismo, la constitución, la delincuencia juvenil, la desorganización social, el desorden, social problems. Y Chicago es una sociedad llena de problemas. Sigue siendo una sociedad muy competitiva, llena de problemas sociales. Y en ese contexto, un millonario americano, Rockefeller, decide fundar la gran universidad, la Universidad de Chicago. Y la crea es no. Y como tiene mucho dinero, se dedica a contratar por todo Estados Unidos a los mejores profesores. Simplemente los contrata pagándoles mucho más. Y se los lleva. Se los lleva a Chicago. En pocos años, hace de la Universidad de Chicago la mejor universidad de Estados Unidos. Sigue siendo una magnífica universidad en todos los campos, pero entonces era, sin duda alguna, la mejor universidad norteamericana. Una universidad liberal, una universidad muy preocupada por los problemas sociales. Muy vinculada a la sociedad de Chicago, muy vinculada a los Robert Buggins, a los varones, ladrones, a los hipermillonarios. Porque esta época es la época en que se generan esas grandes fortunas brutales en Estados Unidos. Brutales, pues los Rockefeller los molgan. Tantos otros que vienen a Europa, compran lo que sea, se llevan, bueno, pues se llevan claustros enteros, se llevan iglesias, se llevan palacios, piedra, pedra, se los llevan a Estados Unidos, los reconstruyen, gente que tiene fortunas gigantescas, gigantescas, van a Inglaterra, se compran todo lo que sea, etcétera, etcétera. Nos ha visto que las ingleses se casan siempre con hijas de los millonarios americanos para poder sostener sus viejas casas de campo británicas. Una cantidad de millonarios que hoy resultarían sorprendentes. Y mira que hoy hay millonarios en el mundo, bueno, pues comparado con esto, no llegan a la altura. Reformismo social, la idea de reforma social, a medio camino, si se quiere, entre el capitalismo salvaje y el socialismo. O un capitalismo, si se quiere, compasivo. Como se ha dicho después, un capitalismo compasivo, un capitalismo que pretende, bueno, contribuir al bienestar de la colectividad. Ese es el contexto en el que van a aparecer, por una parte, el pragmatismo americano. El pragmatismo americano era una gran filosofía autóctona. Estados Unidos no había producido filosofía propia, la filosofía y el pensamiento filosófico pues era claramente europeo y de pronto en Estados Unidos en ese contexto aparece una filosofía nueva, el pragmatismo, que va a tener mucho impacto en Estados Unidos, también en Europa, posteriormente, con cuatro grandes figuras, cuatro grandes pensadores. William James, que es el fundador, y Lewis, George and Henry, y Lewis. Los cuatro han tenido, y siguen teniendo, mucha, 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 y ese pragmatismo americano está muy vinculado a la universidad de chicago y en chicago aparece a su vez una escuela de sociología propia que está vinculada indirectamente a mí a veces se dice yo que a mí es el fundador de la escuela de chicago una de las grandes escuelas de sociología de esta época va desde el siglo comienzo del siglo 20 no es verdad no es el fundador de la escuela de chicago pero es cierto que en ese ambiente en ese ambiente aparece como la escuela de chicago que es una escuela que hace sociología cualitativa muy preocupada por las historias de vida por los relatos por las relaciones por ponerse en el lugar de las personas que está realizando taking roles de obra, por lo de los sucesos el clásico libro de la escuela de chicago es el campesino polaco el campesino polaco es Zoma Seis Zaniecki Zaniecki era un emigrante polaco sociólogo muy bueno, Florian Zaniecki y el campesino polaco es una magnífica obra, esta traducida aparte es una magnífica obra de sociología que se basa en las cartas que los emigrantes enviaban a su casa y por lo tanto en documentos reales, en relatos de vida, en historias de vida tanto en ver el mundo desde la perspectiva de los mismos actores esta es un poco la perspectiva más original de la escuela de chicago este es un poco el contexto, el contexto como digo de miles esa sociedad optimista en crecimiento enorme, llena de problemas llena de tensiones al mismo tiempo pero con esa extraordinaria vitalidad que tenía la sociedad y que sigue teniendo en buena medida la sociedad americana el contraste es la propia vida de George Everdeen es un aburrido profesor como tantos otros aburridos profesores que somos en el mundo no tiene gran historia de padre puritano de Nueva Inglaterra la zona digamos más clásica de Estados Unidos, del nordeste, Nueva Inglaterra, Massachusetts de familia relativamente modesta, tuvo que trabajar en muchos sitios le costó hacerse con una carrera académica pero lo consigue, es discípulo de William James como decía anteriormente estudia luego en Alemania como sabéis hasta, bueno pues prácticamente hasta la Segunda Guerra Mundial y la gran emigración de intelectuales, científicos y profesores alemanes a Estados Unidos con consecuencia del nazismo la universidad alemana era la referencia absoluta desde 1860, 70 hasta 1920, 30 cualquier persona en el mundo que quería tener una formación académica buena de vigor, digamos, de vanguardia tenía que ir a Alemania porque en Alemania no estaba sin duda una y también George Everdeen mira, hace como todos hace un viaje a Alemania estudia en Alemania en Leipzig posteriormente en Berlín no se sabe bien con quién sí, en Leipzig estudia con Punt un psicólogo un psicólogo relevante puede que en Berlín estuviera con Tita y quizás incluso con Simmel posteriormente se va a Narbon pero John Dewey había sido ya fichado por la Universidad de Chicago y es Dewey quien llama a John Herbert Neal a la Universidad de Chicago se incorpora a Neal a la Universidad de Chicago y ahí desarrollará prácticamente la totalidad de su vida académica Neal era un orador bueno, no muy malo aunque al parecer entre sus estudiantes había unas reacciones bipolares para algunos era fantástico de la Universidad de Chicago o blanco, o blanco, o negro en todo caso era un grafo que costaba mucho escribir publicó muy poco y de hecho la obra más importante de George Herbert Neal que se llama más importante para la sociología tiene obras de filosofía que se llama Mind, Self and Society la traducción es siempre conflictiva la palabra mind en inglés mind, espíritu, mente no tiene una tradición sencilla pero el libro se ha traducido como espíritu, persona y sociedad bueno, pues espíritu, persona y sociedad y como digo es un gran libro de sociología no lo escribió él lo escribieron sus estudiantes son notas que tomaron sus estudiantes y que después de su vida ya fallecido se editó en el año 34 bien influencias del pensamiento de Meade ¿qué es lo que influye? ¿cuál es su mundo? bueno, desde luego el puritanismo individualista de la sociedad americana esta es la primera clave elemento es un elemento digamos genérico genérico una sociedad puritana una sociedad muy individualista muy de individuos dirigidos desde dentro autónomos que interactúan unos con otros negociando sus relaciones casi casi en un marco en el que hay pocos constreñimientos externos como individuos de frontera si si dos individuos de la frontera de Estados Unidos se encuentran de pronto en medio del middle of nowhere evidentemente empiezan a negociar su relación ¿no? este tío ¿quién es? este de qué va? ¿me va a asaltar o no? es honesto no sé de qué va negocio la relación bueno esa idea de negociar la relación entre individuos que no se sabe de qué va y que no están constreñidos externamente de un modo muy determinante es un poco ese puritanismo ese individualismo de frontera se ha dado muchas muchas veces la idea de frontera es una idea clave en la historia de la sociedad americana las fronteras se ha dicho la frontera hacia Estados Unidos es una sociedad de individuos de frontera la frontera es un espacio siempre que no se sabe de qué va en la frontera puede ocurrir cualquier cosa porque no hay reglas no hay reglas claras por lo tanto lo primero es este puritanismo individualista que veremos sin embargo luego si hay constreñimiento pero un constreñimiento indirecto más que un constreñimiento legal y formal en segundo lugar el tarwinismo el tarwinismo lo han pensado las obras cambian por completo el modo de pensar en todo el mundo hay un pensador que ha tenido influencia importante en el mundo es fundamental publica sus obras con salida en 1850 en 1859 y tiene una obra muy importante que es la expresión de las emociones en los animales en el cual Darryl analiza las emociones como un elemento un factor más del proceso evolutivo las emociones en los animales se manifiestan y se manifiestan como un mecanismo evolutivo positivo es decir si una manada de gacelas está en Serengeti y de pronto aparece un león a lo lejos pues seguro que la gacela macho que domina aquello yo digo macho pues suele ser así lo conformado la gacela macho que domina aquello probablemente se pondrá tensa empezarán a ponerse nerviosa ese nerviosismo lo transmitirá al resto de las gacelas y al final cuando la gacela macho salga corriendo todas saldrán corriendo y no sabrán por qué salen corriendo lo que les ha transmitido es que estoy inquieto estoy nervioso me da miedo eso lo que transmite es una emoción emoción claramente adaptativa es una adaptativa el conjunto el equipo el conjunto de la manada de la cela se adapta gracias a esa a esa transmisión de una emoción que circula por todo por todo el grupo las emociones en los animales la comunicación no verbal el gesto en la línea de gesto lo que hace es gesticular se pone a temblar ese gesto se transmite y se y se y se transforma en comportamiento de modo que la emoción como adaptación al medio el pensamiento como adaptación al medio la lengua como adaptación el proceso evolutivo lo que hace es analizar elementos muy importantes lo veremos inmediatamente de la sociedad del comportamiento humano desde una perspectiva de adaptación al medio desde una perspectiva evolutiva la comunicación como un elemento adaptativo la lengua como un elemento adaptativo lo veremos la segunda influencia la tercera influencia es la de Watson al conductismo del conductismo analizar el comportamiento analizar la conducta analizar la conducta pero lo que dice él es que hay que analizar la conducta desde el punto de vista de la experiencia social de la interacción no la conducta individual no la introspección por lo tanto no analicemos el comportamiento o el comportamiento de un sujeto aislado sin cabeza se decía carecen de cabeza en el conductismo casi pero no tienen cabeza y comunican el comportamiento la conducta es una conducta que comunican la tercera influencia muy importante es la del idealismo alemán el idealismo alemán especialmente Heller Feuerbach en buena parte el idealismo alemán se había construido alrededor de la dialéctica entre el sujeto y el objeto entre el sujeto que es la sociedad y el objeto que es el mundo si recordamos a Marx decíamos ¿no? los hombres hacen la historia construyen las circunstancias y las circunstancias los cambian la dialéctica de Marx es una dialéctica sujeto-objeto el sujeto-objeto los hombres construyen las circunstancias y las circunstancias construyen los hombres Marx piensa por lo tanto los hombres son una colectividad una colectividad colectivismo que conjuntamente cambian el mundo que los cambia ellos y así se va construyendo la historia en esa dinámica evolutiva lo que Marx hace es pensar el idealismo alemán alrededor de la dialéctica sujeto-objeto y va a pensarlo alrededor de otra dialéctica entre yo y el otro entre yo y el otro ego construya antes construya es otro dialéctica que tiene su base en uno de los grandes pensadores alemanes del dialéctico que no es Hegel ni Marques Feuerbach Feuerbach si construye su pensamiento alrededor de la idea de comunicación y de la dialéctica de Walter de modo que dialéctica es dialéctica sujeto-sujeto o sujeto-sociedad las dos que son distintas de la dialéctica sujeto-objeto y finalmente por supuesto la influencia fundamental es la del pragmatismo americano la del pensamiento pragmatismo la de William James y sobre todo y sobre todo Dewey que era muy amigo Dewey y Bill eran muy amigos y colegas prioridad de lo social sobre el individuo y el individuo sobre la sociedad relaciones entre individuo y sociedad mediadas mediadas por la comunicación veremos más adelante como Mir no es ni nominalista ni realista no sé si hemos trabajado ya estas dos parejas de conceptos pero si lo habíamos los trabajaremos en la próxima en la próxima clase que es el nominalismo y que es el realismo entramos en el pensamiento en el análisis del pensamiento lo primero es el acto el acto hablaré del acto en segundo lugar hablaré de gestos significantes y no significantes en tercer lugar de las fases de la socialización y en cuarto lugar el autocontrol y el control social que van a ver en algunos comentarios el acto podemos decir que existen al menos tres tipos de causalidad tres tipos de causalidad la primera es la causalidad mecánica causa efecto pensemos en bolas de billar estoy jugando al billar le doy un golpe a una bola de billar que golpea a otra bola de billar pues bien el comportamiento de la segunda bola de la golpeada depende por completo de la dirección y de la fuerza que le trae a la primera es por tanto la segunda es totalmente pasiva por decirlo de otro modo todo el efecto está contenido en la causa todo el efecto la calidad del efecto el comportamiento por completo en la segunda bola está contenido en la primera no aporta nada es totalmente pasiva este es el primer tipo de causalidad que es la causalidad mecánica la segunda es la causalidad biológica el estímulo provoca una respuesta en el animal el estímulo provoca una respuesta en el animal un perro huele algo y reacciona de un modo pues bien es evidente que la respuesta la respuesta tanto la dirección sentido parece un como la fuerza de intensidad no está en el estímulo no aporta el organismo el perro ha olido algo y él aporta la dirección a favor o en contra sale huyendo o sale a favor de él y la intensidad de la respuesta la aporta el propio organismo como vemos aquí el estímulo desata dentro del organismo una respuesta desata pero la respuesta la pone el propio organismo animal no está en el estímulo otro ferro a lo mejor el bocado de otro modo frente a ese estímulo tendría otra respuesta distinta y otro animal tendría otra respuesta distinta es el organismo el que aporta la respuesta finalmente este es el comportamiento digamos estrictamente biológico cuando saltamos de los animales a los hombres aparece una cosa nueva y es que el estímulo efectivamente produce una reacción pero depende mucho de como haya sido categorizado construido categorizado conceptualizado ese estímulo el estímulo se transforma en un sículo yo lo que veo es una tela que se mueve en el aire y esa tela la transforma en bandera y reacciona frente a la bandera frente a la tela esta es la clave del comportamiento humano que vivimos en un mundo de cosas que significa que son símbolos que nos dicen algo y por lo tanto reaccionamos no ante como son las cosas sino ante como las percibimos porque esta bandera puede ser percibida positiva o negativa puede ser la bandera el que vive puede ser mi bandera y puede ser que en un momento reproduzca una sensación y en otro momento reproduzca otra sensación la clave del comportamiento humano es este proceso por el cual los estímulos que recibimos los transformamos en un tipo de respuesta en un tipo de símbolos en un símbolo y reaccionamos al símbolo no al estímulo sino al símbolo esto es el elemento clave a través del cual mi va a construir su pensamiento diferencia fundamental aquí entre el lenguaje ¿si? adelante ¿perdona? ¿por qué? ¿la tercera causalidad? pues no sé como la llamaríamos como me parece la propiamente humana me tiene una expresión espera que la zona por aquí ¿dónde está? ¿dónde está? la especialización del animal humano es una frase que está muy bien esta es la especialización del animal el simbolismo el simbolismo es la especialización del animal humano que se encuentra en el lenguaje el lucro duro es el el lenguaje un elemento clave es la diferencia entre el lenguaje animal y el lenguaje humano el lenguaje animal como decía antes es puramente afectivo dice lo que siente ¿sí? a ver, vamos a ver esto es un poco por ejemplo el experimento este famoso de los perros que escuchaban la campana y sabían que iban a comer entonces no están los perros atribuyendo al sonar la campana otro símbolo no sería no sería algo que no es solo humano sino que también no, no porque lo que haya habido es un proceso de encadenamiento de estímulos un estímulo que conduce a otro estímulo pero el perro no es capaz de simbolizar eso no lo categoriza simplemente reacciona él sabe que eso significa por experiencia previa sabe que significa eso efectivamente que se pueden domesticar a los animales pero no se les puede enseñar a hablar aunque ha habido intentos bastante curiosos de enseñar a hablar al Bolívar famoso manejaba unos cosas de ordenador y ha habido mucho debate sobre si eso era realmente lenguaje o no al final se llegó a la conclusión de que no lo era o sea los animales la diferencia la diferencia fundamental es que los alemanes transmiten emociones los unos a los otros se comunican los unos a los otros por emociones pero no te dicen lo que está ocurriendo en el mundo la gacela que sale huyendo no les ha dicho a los demás por ahí a la izquierda viene un león eso no se lo ha dicho no les ha transmitido esa información los humanos dirían cuidado bien un león y se han traído vosotros corriendo las gacelas no le dicen no estoy quieta estoy nervioso y me voy y las otras le siguen lo que reacciona es algo ha transmitido una emoción no ha transmitido una información el lenguaje el lenguaje el lenguaje humano es un lenguaje de notar habla del mundo a otro categoriza al mundo y se lo comunica le dice viene un león por lo tanto está informando de una cosa concreta ha abstraído una realidad y la ha comunicado a los demás el lenguaje de notar categoriza al mundo lo rompe el flujo de la experiencia el flujo de la experiencia hay una frase famosa de los no es ya me acuerdo la lengua los humanos sabemos lo que decimos los animales no saben lo que dicen no dicen nada transmiten emociones simplemente los humanos sabemos lo que decimos el lenguaje de notativo y eso es muy importante porque ese lenguaje nos va a permitir si yo he simbolizado ese estímulo de este modo puedo resimbolizarlo de otro modo y puedo utilizar ese símbolo como estímulo de otro símbolo y ese como estímulo de otro símbolo y retrasar la respuesta y voy pensando a medida que voy resimbolizando los diversos símbolos que tengo en la cabeza veremos esto con más detalle la primera es esta es esta idea y la prueba de esto la prueba de esta decía antes la especialización funcional del ser humano la especialización del animal humano es que no hay ninguna sociedad humana conocida que no tenga lenguaje ninguna todas tienen lenguaje es universal absolutamente los pocos que podemos decir no tan pocos pero bueno uno de los más importantes y no hay ninguna sociedad animal conocida que tenga lenguaje de notativo ninguna es algo específico del humano es tan específico del humano que para muchos es constitutivo el humano los hombres somos animales que hablamos yo estoy convencido de que esto es así hay muchos que lo piensan Marx decía que lo constitutivo es la fabricación de instrumentos es un tool making animal un animal que fabrica instrumentos bueno eso es muy importante yo creo que es mucho más identificativo de la especie humana el hecho de que somos animales que hablamos que si idealizamos el mundo que tenemos un alemón que categorizamos y abstraemos eso es un león eso es una montaña eso es un árbol o es un pino o es un roble no solamente es un árbol es un pino o es un roble o es otra cosa distinta estamos en condiciones de categorizar el mundo la unidad básica del pensamiento de Mir es el acto como lo ocurría también la acción en Weber era acción Mir habla de acto se parece aunque no es lo mismo el acto tiene cuatro fases la primera fase es el estímulo efectivamente el estímulo que es una ocasión o una oportunidad porque yo puedo seleccionar el estímulo fijaros esa es otra cosa yo puedo seleccionar el estímulo puedo anular un estímulo y buscar otro y frecuentemente hacemos eso buscamos estímulos de modo que tenemos la capacidad de buscar el estímulo en segundo lugar ese estímulo lo categorizo de un modo o de otro es un trato es un trato de cocina o es una bandera ustedes ¿qué es? ¿cómo categorizamos ese estímulo que acabamos de ver? en tercer lugar lo manipulo lo analizo lo analizo ese estímulo soy capaz como digo de categorizarlo de un modo y de repensar esa categoría y de volver a categorizarlo y finalmente actúo y consumo fijaros que entre el estímulo y la consumación ha ocurrido un montón de cosas un montón de cosas intermedia aquí entra la diferencia entre lo que llama gesto significante o acto no significante y gesto significante o acto significante mi gama de gesto no significante y de gesto significante ¿en qué consiste el gesto no significante? lo que él llama la conversación de gestos la conversación de gestos es una conversación de actos y respuestas de estímulos y respuestas absolutamente automáticos de modo que el que actúa no sabe lo que hace no sabe cómo va a responder el otro y el otro tampoco sabe cómo va a actuar el primero pondré un ejemplo para que se entienda lo que llama una pelea de perros una pelea de perros un perro ladra no sabía que iba a ladrar de pronto a ladrar y él mismo se sorprende a ladrar y el otro perro sorprendido por el ladrido reacciona no se sabe cómo porque él tampoco sabe cómo va a reaccionar puede reaccionar ladrándole al otro o a lo mejor achicándose como ocurre muchas veces esperando a ver si pasa la tormenta por lo tanto una conversación de perros es una conversación de gestos el que produce el gesto no sabe qué gesto va a producir ni sabe tampoco cómo va a reaccionar el otro y viceversa son gestos no significantes esto ocurre también en el comportamiento humano una pelea de boxeo en un boxeo cada uno es automático es absolutamente irreflexivo es una conversación o un partido con un partido de tenis un combate de boxeo un combate de tenis frente a esto estamos tenemos lo que es el gesto significante el gesto significante es un gesto en el que yo sé lo que estoy diciendo y en cierto modo sé lo que el otro espera de mí y viceversa y eso lo consigo a través de lo que él llama el gesto vocal aquí la importancia de la lengua es fundamental ¿por qué el gesto vocal? porque es la única expresión que yo puedo hacer en la que yo me escucho exactamente igual como me escucha mi interruptor esto es muy interesante yo no puedo ver el mundo como lo ve mi interruptor pero sí puedo escucharme exactamente igual como me escucha mi interruptor cuando yo hablo yo soy espectador de mí mismo y esto ocurre con frecuencia ocurre con frecuencia por ejemplo yo como profesor me ocurre con frecuencia no mucho me ocurre que estoy dando una clase y me estoy escuchando y de pronto digo esto no funciona esto que estoy explicando no es también tengo que revisarlo no es correcto o sea me escucho como un tercero no como yo no como el actor sino como me escucho como si fuera un tercero nos oímos como nos oyen no nos vemos como nos ven pero sí nos oímos como nos oyen y a menos que reflexionamos escuchándonos a nosotros mismos y reflexionamos mirándonos en el espejo del otro el otro me escucha igual que me escucho yo y yo en ese momento estoy reflexionando sobre mí mismo soy un tercero soy un tercero soy un observador una audiencia observadora de mi mismo comportamiento aquí aparece un término clave en la sociología cuaricultivista el looping last self el otro como espejo el self el yo me reflejo en el espejo del otro me miro en el espejo del otro y me veo en el espejo del otro aquí la importancia es la lengua la lengua es el elemento determinante la especialización de animal humano como decía anteriormente y que es la lengua la lengua es un conjunto de términos que es el resultado de la experiencia colectiva que identifican cosas del mundo y simbolizan al tiempo cosas del mundo nosotros no vemos una piedra grande que es una montaña y a lo mejor la vemos con un nombre es el peñarana o es el al que sea y no vemos un árbol que es una cosa verde vemos un roble o vemos un pino o vemos un naranjo así que el mundo lo hemos categorizado y cada lengua es una categorización de la experiencia colectiva de una comunidad que ha aprendido a identificar diversas cosas y a abstraerlas del contexto no veo un conjunto de árboles veo un bosque de chopos un bosque de pinos y soy capaz de identificar la realidad el pensamiento que es el pensamiento es eso mismo es una conversación interna hablo conmigo mismo una conversación interna retengo la respuesta la sustituye por otra hasta que encuentro una respuesta en esa conversación interna en lugar de hablar con otra hablo conmigo mismo hasta que encuentro una respuesta que me parece satisfactoria ¿qué quiere decir satisfactoria? me viene bien me es útil y por lo tanto el pensamiento es una conversación una conversación consigo mismo se ha podido comprobar y me lo decía que si yo pienso en caminar cuando yo pienso en caminar estoy enervando los músculos para caminar pero reteniendo el asma en andar reteniendo pongo en marcha los músculos pero no ejecuto la acción no la consumo y eso me lleva a otro pensamiento y otro pensamiento y otro pensamiento entonces el pensamiento es una conversación interna es un diálogo interno que mantengo gracias a la lengua que me permite simbolizar y resimbolizar y resimbolizar y por lo tanto mantener esa conversación esa conversación interna la inteligencia ¿qué es? la inteligencia es la capacidad de retener la respuesta en la conversación interna hasta encontrar el problema es básicamente es eso es una gran conversación interna hasta que yo encuentro una respuesta que me parece me parece adecuada más estoy posponiendo la respuesta de tener un estímulo pero he empezado este diálogo interno de simbolizar y resimbolizar hasta que de pronto encuentro encuentro una salida al tema que me estaba planteando el orden social es un orden basado en la interacción simbólica yo sé lo que el otro espera de mí y él sabe lo que yo espero de él y en la medida en que mis expectativas se ajustan a sus disposiciones y sus expectativas se ajustan a mis disposiciones la vida funciona de un modo normal aunque todo eso requiere una dolorosa y frecuentemente difícil negociación no está marcado esto no está definido a priori no somos en ese sentido y esta es la diferencia con otras teorías sociológicas no está marcado el comportamiento como si fuéramos marionetas en un teatro no, no tenemos que negociar que negociar la interacción en ese sentido el transferismo simbólico por ejemplo difiere mucho del normativismo parsoñano del funcionalismo por poner un ejemplo en el funcionalismo lo que se dice es yo en mi comportamiento lo que hago es cumplir normas y el otro también cumple normas y las normas se ajustan las unas con las otras pero en ese sentido yo soy solamente una especie de pelele él es otro pelele y los dos funcionamos como una representación teatral yo tengo que decir más palabras tú tienes que decir otras yo contesto otras ya está y así funcionando no este mi mi la interacción de un modo distinto poner dos ejemplos el ejemplo clásico del comportamiento parsoñano normativista yo llego a un kiosco cojo un periódico dejo dos euros y me voy punto no he tenido ni que hablar él sabe lo que yo tengo que hacer yo sé lo que espera de mí el comportamiento está regulado con normas por lo tanto no tenemos que negociar nada no tenemos que ponernos de acuerdo en nada absolutamente me llevo el periódico dejo dinero y se acabó la presenta historia ese es un comportamiento normativamente orientado no hay que negociar el ejemplo contrario de ese tipo de mí es pensemos en una cita en una cita un chico y una chica se citan por vez primera menudo lío empiezan a negociar a mirarse a decirse cosas a verse pues sí pues no todo eso los primeros 15 minutos aragónicos no se sabe bien lo que se dice es una negociación continua una negociación continua de miradas de gestos de comportamientos de frases nada está escrito no se sabe lo que va a salir de ahí puede salir un desastre o salir la cita de tu vida pero en todo caso la negociación es continua la primera media hora es pura negociación luego una cosa se va a ir carreglando pero al principio es una pura las interacciones de mil son más bien de este hombre como las de la frontera recordad lo que ponía antes como la frontera no sabes lo que te vas a encontrar no sabes de qué va y por tanto tienes que negociar la relación dentro de un marco sí pero negociar negociar la relación bueno la inteligencia como digo es eso la ciencia ¿qué es? pues la ciencia es la acumulación de conocimiento producto de la experiencia una lengua es el gran depósito de conocimiento de la lengua el gran depósito de conocimiento una lengua tiene términos e incluso giros que son el resultado de la experiencia de la provincia hay lenguajes marinos hay lenguajes ganaderos hay lenguajes agrícolas hay lenguajes industriales cada comunidad cada experiencia genera su propio lenguaje que identifica cosas que las abstrae del contexto que las abstrae del contexto si yo soy ganadero me sigo a los ángeles pero si soy agricultor es muy importante si se trata de un pido o de un naranjo es evidente cada lenguaje tiene su propio modo de abstraer la experiencia y de la realidad en ese sentido aprender una lengua es aprender a categorizar y a percibir a estructurar el mundo de cierto modo pensemos esto es una cosa esto es una metáfora que daría podría estar hablando una hora de ello cómo percibe el mundo un bebé recién nacido acaba de nacer es un niño sano es una niña sana oye huele tiene sentidos tiene todo qué es lo que percibe un caos un caos un caos de sensaciones ruidos olores en los que no identifica nada no es capaz de percibir nada en concreto lo que percibe es un lector un contexto de olores de cosas etcétera hasta que de pronto le coge la madre y empieza a identificar el olor y el tacto de la madre y es la primera persona que identifica la madre y a partir de ahí va a ir separando el mundo identificando cosas la comida el agua el chupete lo que sea la cuna va a ir identificando poco a poco cosas del mundo pero lo que comenzó es percibiendo un gigantesco caos una experiencia inconmensurable si la frase de Bebe experiencia el flujo de la experiencia inconmensurable fluye incesantemente al encuentro de la eternidad es una frase de Max Bebe en uno de sus escritos que siempre me ha impresionado porque es verdad en qué consiste la experiencia el mundo cuando lo percibes precateorialmente esto es una cuestión precateorialmente es el flujo de la experiencia inconmensurable gigantesca enorme que fluye incesantemente al encuentro de la eternidad este es el cosmos dentro de ese cosmos nos vamos a hacer pequeñas cositas y vamos abstrayendo unas cosas unas cosas aprender a hablar es aprender a categorizar el mundo y cada lengua categoriza de modo distinto por eso aprender inglés no es aprender a decir lo mismo en inglés es aprender a decir otras cosas por lo tanto tienes que vivir allí para percibir las cosas como ellos lo perciben porque si no no puedes hablar bien no consiste la traducción mecánica no existe de ahí que vivimos vivimos en universos simbólicos esto es media clave los hombres viven en universos simbólicamente estructurados no vivimos en un mundo de cosas que por supuesto esto es una cosa pero a su vez yo sé que es una mesa y sé cómo la puedo utilizar y para qué la puedo utilizar no la voy a quemar porque no lo bloque a lo mejor a lo mejor en una circunstancia tengo que hacerlo pero yo sé que esto es una cosa que simboliza el modo de vestir es clarísimo todos los vestimos todas las mañanas pero nuestro modo de vestir dice muchas cosas de nosotros mismos está lleno de simbolismos lo que te pones los colores que adornas no te adornas llevas barba llevas el pelo barba llevas el pelo corto etcétera etcétera todo eso está comunicando no podemos no comunicar comunicamos nos guste o no nos guste vivimos en un universo simbólico de ahí que se ha dicho algunas veces los límites de mi lenguaje son los límites del mundo la medida en que el lenguaje se agota se me agota no es verdad pero es una idea que no está mal no está mal y hay que jugar con ella de vez en cuando yo insisto en esto vivimos en un mundo de cosas que son y que significan y como vemos y aquí termino todo el constructivismo social contemporáneo el constructivismo sociológico bebe de toda esta escuela ¿qué quiere decir con ello? que no vivimos que todo depende de cómo percibimos la realidad la construcción social de la realidad es la realidad de los hombres y esa construcción es colectiva el modo como identificamos la realidad la construimos y la simbolizamos es un modo colectivo y ese modo colectivo es nuestra realidad vivimos en un mundo de cosas socialmente construidas y la base de todo eso es que la interacción es simbólica y el mundo es un mundo de símbolos y no solamente de cosas tercer día clave las fases de la socialización esto es una teoría muy interesante que el BID elabora y que ha tenido mucho éxito los criones que comentan mucho que es cómo se produce este proceso de socialización de tomar el rol del otro decía yo bueno el niño al principio bebé recién nacido percibe un caos y luego va identificando pocas cosas la primera que identifica es la madre bueno BID identifica tres fases en un proceso de socialización la primera es la que llama el play el simple role taking tomar el rol del otro que es lo que hacen los niños pequeños que es que se fijan en otros significativos para jugar a ser esos otros significativos los más pequeños jugan a ser papás o mamás o jugar a ser médicos o enfermeras o bomberos o policías me pongo en el lugar de otro y me veo a mí mismo desde el lugar del otro y represento un rol empiezo a jugar roles y a verme a mí mismo desde la perspectiva de los roles y por lo tanto la primera fase del proceso de socialización es ponerse en el lugar del otro ponerse en el lugar de un otro cuadro un otro significativo el bombero que aparece por ahí con muchos ruidos muy grandes inmensos y todos yo quiero ser bombero quiero ser policía o por lo que sea quiero ser modelo o por lo que sea que se te ocurra en ese momento tomar el papel de otro significativo el role taking el concepto de rol ya lo tenemos aquí de papel social empezamos a aprender en qué consiste el papel social empezamos a aprender en qué consiste ser bombero ser policía ser médico los primeros roles pero te percibe un niño pequeño aquellos otros significativos con los que interactúa después de la madre por supuesto que es el primero y el fundamental y lo sigue siendo toda la vida te guste o lo te guste lo sigue siendo toda la vida la segunda fase del proceso de socialización es el tomar el rol de un grupo de un grupo de referencia el deporte el game el game ya no es el play play es jugar sino el game un juego un juego se caracteriza porque hay diversos actores que juegan conjuntamente de acuerdo con ciertas reglas y yo tengo que interiorizar no el comportamiento de otro sino el comportamiento de todo el equipo en el fútbol yo tengo que saber dónde están los demás los demás del equipo y los demás del otro equipo y por lo tanto tengo que interiorizar el juego conjunto de todo un conjunto de sujetos a su vez todos ellos sujetos a varias reglas ya no estoy como digo ante un otro sino ante un grupo de referencia un grupo de referencia cuya dinámica tengo que interiorizar para ajustar mi comportamiento al comportamiento del grupo y hay reglas que tengo que conocer porque el juego tiene reglas el game tiene reglas esta es la segunda fase y finalmente la última fase es un término que es el otro generalizado la fase del otro generalizado generalize o otro ¿qué quiere decir con eso? es el otro global ya no interiorizo un grupo concreto sino todo el conjunto de todos los grupos es decir la sociedad estoy interiorizando metiéndome dentro la estructura global de la sociedad y viéndome a mí mismo desde la perspectiva no desde la perspectiva de un bombero o de la perspectiva de otro jugador de fútbol sino de la perspectiva de la sociedad global del conjunto de la sociedad me interiorizo potencialmente la humanidad interior este es el otro generalizado el otro generalizado como digo que es el conjunto la sociedad la dinámica social es una dinámica por la cual poco a poco lo que eran pequeñas unidades sociales las aldeas van estableciendo contactos y por lo tanto ampliando ese otro generalizado cada vez es tan grande y en el extremo será la humanidad total de momento no hemos llegado a eso quizás estamos en las fases iniciales de eso pero la humanidad total como otro generalizado los mecanismos que van forzándome a ampliar mi otro generalizado para incorporar más y más grupos sociales dentro de ese otro generalizado son dos uno la religión la religión que le obliga a considerar a los demás como tú mismo todos somos iguales etcétera la religión y el segundo lo es el comercio el comercio que es el interés y mi interés es cambiar contigo y por lo tanto te incorporo a mi universo a mi universo mental se ha dicho que esta visión es una visión conformista al final mi yo está conformado con el otro generalizado y por tanto con la sociedad global y en ese sentido la visión que tiene Mil se parece a la visión durqueniana pero hay diferencias significativas la primera ley hay dos la primera es que para mí cada self cada sí mismo es diferente porque cada uno tiene una perspectiva singular de la totalidad no todos tenemos la misma perspectiva cada uno tiene una perspectiva de ese otro generalizado porque responde esa perspectiva su propia experiencia y por tanto no son iguales los otros generalizados de dos individuos no son iguales cada uno tiene su otro generalizado no volveremos más sobre esto pero cada uno tiene su propia perspectiva su propia visión su propia experiencia de la totalidad y en segundo lugar no hay un único otro generalizado porque desgraciadamente las sociedades aparecen siempre divinas con clivages con escisiones frecuentemente son sociedades interculturales multiculturales y por lo tanto yo estoy funcionando con diversos otros generalizados porque esa es mi experiencia y por lo tanto tengo que calcular con quien funciona un gran sociólogo canadiense Kevin Goffman que está muy cerca de esta escuela muy recomendable Henry Goffman ha analizado bueno primero fue Merton lo que llamaba ambivalencia normativa ¿qué quiere decir con eso? con el hecho de que frecuentemente me encuentro que estoy funcionando en sociedades en grupos humanos distintos que tienen exigencias morales contradictorias contradictorias por un ejemplo clásico entre la sociedad masculina patriarcal clásica el macho que presume de sus experiencias depredatorias amorosas en un contexto con sus compañeros tiene que ocultar eso en otro contexto evidentemente porque es un comportamiento absolutamente primitivo y zafá de modo que lo que exhibe en un sitio lo oculta esto ocurre constantemente constantemente los adolescentes tienen que ocultar en su casa su vida de puertas afuera y su madre niña ¿qué haces? pues me voy a mis amigas y no cuentas más de lo que dicen porque estás ocultando a tu audiencia no me entrega otra vida que no quieres que se sepa bueno eso eso son personalidades múltiples en última instancia espías dobles todos funcionamos un poco como espías dobles ocultamos en ciertas audiencias lo que no queremos que se sepa y ante otras ocultamos otras cosas y funcionamos con comportamientos distintos porque la sociedad no está unida la sociedad está dividida y por lo tanto al final resulta que no hay un otro un otro generalizado ha sido mucho y tenemos que jugar con varios de ellos como veis el planteamiento el planteamiento de MIR es mucho más flexible mucho más batizado que el planteamiento de Urquemiano que era un planteamiento de que hay una sociedad que se te mete dentro y es la que te controla no aquí tenemos un juego mucho más complicado que nos permite entender pues eso que el Márcio llamaba ambivalencia normativa no sé bien cuáles son las normas que debo cumplir en este momento por ejemplo yo creo que buena parte de la población masculina está muy desorientada del comportamiento de las mujeres está sometido a unas normas tradicionales de comportamiento de cierto modo ya unas nuevas normas de comportamiento no patriarcal que no acaba de interiorizar y no sabe bien y toda esa sensación de malestar de la masculinidad en este momento tiene que ver con esa ambivalencia ambivalencia normativa ambivalencia normativa personalidades dobles etcétera etcétera finalmente paso al último tema que quería abordar el MIR el MIR que es el el control social como se ejerce el control social dentro de la propia personalidad hemos visto cual es el proceso el proceso el play el game el otro generalizado las tres las tres fases en que consiste el sí mismo el self el self el sí mismo como funciona el self bien MIR lo expone como el resultado de la interacción de dos elementos los elementos el AI y el MI el AI el yo es el sujeto de la ciudad ante un estímulo ante un elemento externo reacciono reacciono de cierto modo de un modo que ni siquiera yo soy dentro del consciente me brota es espontáneo el AI es el elemento de espontaneidad de innovación no se sabe bien por donde puede salir el AI pero a su vez ese AI aparece controlado con un elemento que es ese otro generalizado interiorizado es el MI el MI es el conjunto de experiencias históricas acumuladas que tengo dentro ese otro generalizado interiorizado que controla ese AI y por lo tanto es un poco el censor del AI el AI es el elemento de innovación el MI es el elemento de control social el tema es que este AI una vez que ha reaccionado una vez que ha reaccionado una vez que se ha se ha consumado el comportamiento y a partir de la experiencia resultante de ese comportamiento ese AI pasa a formar parte del MI de modo que es un MI que resulta de las experiencias anteriores de los diversos AI este era el primer MI un MI sub 1 si queremos que produjo un AI ese MI produjo ese AI concreto pero después ese AI reacciona y produce otro MI distinto un MI sub 2 que ya tiene una experiencia adicional que antes no tenía y ese MI sub 2 pasa a ser pasa a ser el nuevo AI es el sustento del nuevo de la nueva iniciativa y así sucesivamente de modo que como vemos es una dialéctica del juego entre los elementos interiorizados por una parte y por otra parte la espontaneidad la iniciativa la originalidad que aporta el AI de modo que el AI es una respuesta innovadora pero resultado del aprendizaje previo resultado de los aprendizajes previos esto es muy interesante a la hora de entender cuando decimos en qué consiste el yo es una pregunta ¿qué soy yo? nos hacemos todos ¿qué soy yo? sea auténtico comporta como tú como tú eres realmente por ver la pregunta y cómo soy yo realmente bueno pues MI nos dice en qué consiste en qué consiste nuestro yo verdadero que no es sino como una cebolla en la cual cada capa es el resultado de una experiencia previa la primera experiencia el núcleo duro de esa cebolla es la interacción con mi madre y luego con mi padre y luego con mis hermanos y luego mis compañeros de colegio y todo eso va creciendo todas esas experiencias me han ido formando el yo no es sino el colapsado presente de un historial completo de experiencias con otros significativos y con grupos significativos este es el yo es una cebolla son capas las últimas capas son las más recientes son mis experiencias últimas que son las más superficiales lógicamente son las más superficiales las más profundas son las primeras que son el núcleo duro de esa cebolla que son esas primeras experiencias que básicamente pues se encuentran en el núcleo de la familia y quien ha tenido la suerte de tener familia los pobres que lo han tenido en familia pues ese núcleo es un núcleo duro hecho de golpes de maltratos o de lo que sea o de una experiencia porque pero en fin en principio en una evolución en la historia normal ese núcleo duro son esas primeras experiencias en definitiva que somos somos lo que nuestros padres nuestra familia nuestros colegios nuestros amigos nuestros compañeros de trabajo nuestros viajes han hecho de nosotros eso es lo que somos somos el colapsado presente de ese historial de experiencias todos esos otros significativos nos hemos ido reflejando en ellos y hemos ido construyendo nuestro propio yo de modo que el yo no es sino el resultado de esa experiencia individual cada uno es individual por lo tanto cada experiencia es individual y cada experiencia es singular bien esto es básicamente el pensamiento de Emil algunas críticas y algunos comentarios finales unas observaciones cuatro o tres observaciones críticas del pensamiento de Emil la primera es a mi le falta una visión macro de la sociedad como veis lo que le interesa son los procesos interactivos procesos interactivos de ego alter como van construyendo las redacciones como negocian como articulan como dar sentido a la realidad y si al final la sociedad es un gran lenguaje un universo simbólico un otro generalizado pero eso no se entiende bien no hay una falta falta en buena medida una visión macro de la sociedad segundo esto es más importante falta una visión materialista materialista de la vida social como trabajo como construcción material no solamente como construcción simbólica y para mi la sociedad es básicamente un proceso de construcción simbólica de creación de significados colectivos de atribución de significados de lenguaje de símbolos y eso es muy importante esta es la gran aportación no nos viene esta es la gran aportación de Emil y en general de todo el constructivismo contemporáneo que nos ha puesto de manifiesto aquello en fin ya lo comenté la frase de Zomas que es de Zomas que es de su mujer si los hombres definen las situaciones sobre reales en sus consecuencias lo importante nosotros son las cosas y no las definimos los humanos esta es la idea fundamental de la sociología esencial no actuamos en función de cómo son las cosas sino en función de cómo las percibimos y lo que nos está diciendo Emil es estudiemos esos procesos de construcción de la percepción que son procesos de construcción simbólica de la realidad esta es una aportación fundamental en general del pragmatismo americano pero en concreto de la psicología social de Bill pero le falta una visión materialista porque esa sociedad no consiste solo en símbolos es que a su vez tiene calles caminos fábricas salas universidades físicas y eso hay que construirlo hay que pagarlo hay que hacer el esfuerzo esto y usted trabajo trabajo muerto y trabajo vivo las dos categorías fundamentales de Mar la sociedad es el trabajo vivo trabajando sobre el trabajo muerto acumulado de generaciones y eso no es un proceso de construcción simbólica tiene un elemento simbólico evidentemente porque es un proceso de construcción material hay mucho sudor detrás de todo el mundo en el que vivo muchísimo esfuerzo muchísimo y eso es puro materialismo y en ese sentido esa es la aportación que tiene Marx no la de a mí le falta eso igual que a Marx le falta lo otro y veremos como uno y otro tenemos que completarlo y tercero tercero quizás una visión excesivamente americana en el sentido de liberal liberal democrática interacciones negociaciones el poder por ejemplo el poder que es algo muy importante en las relaciones sociales no existe en la obra de vida no existe todo es control social autocontrol self-government yo te controlo a ti tú me controlas a mí yo me autocontrolo oiga y donde está los gendarmes la policía la guardia civil los ejércitos que vienen con un paro y me controlan vaya si me controlan porque no tengo más remedio el poder es el poder que está más allá de todo esto de todos estos elementos es una sociedad democrática liberal abierta etcétera de seres que negocian entre ellos y esto está muy bien está muy bien puede que valga para la sociedad de frontera de los Estados Unidos el 19 pero no nos vale hoy por tanto le falta ese elemento de poder de poder de un control social formal duro hard power no solamente soft power sino también hard power esto es un poco las críticas fundamentales que podríamos hacer a mí pero insisto su gran aportación es que es el primero que aporta los fundamentos de lo que hoy podemos llamar el constructivismo el constructivismo sociológico que es una línea muy amplia que tiene su gran momento de esplendor y con esto un comentario ya termino a partir de los años 68-69 en los años 68-69 ocurren dos cosas políticamente muy relevantes una es desde luego la revolución de mayo de 68 que es un movimiento post-materialista es un movimiento contra-cultural claramente un movimiento utópico frente a una sociedad disciplinada organizada jerarquizada el brote de espontaneidad alocado insensato etcétera que ha pedido imposible bajo las bandosas está la playa estas cosas que se decían en mayo 68 pero que tiene un componente constructivista pensar de otro modo pensar out of the box este es un poco el gran mensaje en otra sociedad es posible pensemos de otro modo y al mismo tiempo es la ocupación por los tanques soviéticos de la revolución de Checo-Rovaya de Praga es fundamental es decir frente a la creencia todavía mantenida en muchos sitios de que el modelo soviético el modelo de democracias populares socialistas era un modelo válido el descubrimiento de que solo se sostiene desde la biología de Tarrón y cuando hay un intento de democratizar a Checo-Rovaya en la revuelta de Praga en el 68 pues lo que hace Rusia es mandar los tanques y acabar con aquello por la vía y eso significa eso es el momento en el que se produce la gran ruptura la gran ruptura de la intelectualidad europea con el modelo marxista político con el marxismo político con las democracias con las democracias populares y en ese contexto en ese contexto que es un contexto muy singular se publica toda una serie de libros que mencionaré inmediatamente que publicados en otro contexto no hubieran tenido el éxito que tuvieron pero que publicados en ese contexto significaron el giro desde una concepción materialista marxista una concepción constructivista idealista que se quiere constructivista y post-materialista que es lo que es ¿cuáles son esos textos? bueno aparece el texto de Blumen que es un simbolismo que es una digamos el libro de Blumen que está muy bien el libro de Blumen es una reconstrucción formalizada del pensamiento de mí por lo tanto si quien quiera conocer el pensamiento de mí más que meterse con espíritu y personas en sociedad lo dice en tiempos que es un libro difícil y complicado pues te lees el libro de Blumen simplifica a mí pero al mismo tiempo lo facilita por lo tanto es un libro que vale la pena se figura así si puede entrarse al respecto en el mes interaccionemos y por el año 69 pero aparecen otros libros en la misma línea uno es el de la Berger y Lugman la construcción social de la realidad yo lo he tenido un exitazo impresionante durante décadas y décadas uno de los libros más citados de la sociología la construcción social de la realidad es eso es de cómo construimos socialmente la realidad como le damos significado simbólico aparece un libro voy a poner los nombres sobre los padres ese que le estamos hablando Berger y Lugman Berger y Lugman la construcción social de la realidad el otro es de Garzinger la etnometodología la etnometodología es un libro muy interesante pero es que eres un pensador de California de todos estos se ha dicho que eran pensadores fumadores de marihuana es un poco la experiencia echas un toro y el mundo de pronto es de otro modo descubres que la construcción la percepción del mundo es aprendida y que hay otros modos de percibir el mundo y esto de las drogas el LSD la marihuana el peyote y toda esta experiencia durante este periodo largo de experimentar con drogas que hubo en California en los años 60 70 pues evidentemente lo primero que te ponía de manifiesto es abriendo como decía es un discípulo de parso es un discípulo de parso que pronto descubre que todo es un proceso de construcción reconstrucción negociación y que cada persona es un sociólogo que todos hacemos etnometodología hacemos etnosociología etcétera en el que eso cuando yo estaba allí había un montón de gente fascinada por la de la metodología y a mí me gustó enterar negativo aquello pero no entendía nada en el principio de la metodología y finalmente tenemos y la fenomenología fenomenología es un corriente corriente de pensamiento europeo muy potente de Hassel etcétera que Schultz que venía era austríaco y luego fue banquero era muy curioso era banquero por las niñas y por las tardes escribía libros de sociología bastante esotéricos pero de mí era banquero y Schultz escribe tratados de fenomenología que es otra orientación de este constructivismo todas estas son son formas de constructivismo como veremos y con esto ya se termino como veremos en la próxima en la última de las preces que voy a hablar lo que trataré es de articular la visión de la construcción simbólica del mundo de vida de los fenomenólogos de los fenomenólogos etcétera el constructivismo la construcción simbólica del mundo con el materialismo marxista y la construcción material del mundo porque si el mundo está hecho de cosas que significan tendremos que explicar cómo llegan a ser las cosas y cómo llegan a ser los significados porque las dos cosas están unidas y no puedes simplemente explicar uno sino explicar uno de modo que tenemos que combinar marxismo no sólo tendremos que combinar a sube turque y bebe pero en otro sentido distinto pero con esto estoy adelantando lo que será la última de las clases y como dije es un intento de construir una teoría sociológica sobre la base de las teorías de los clásicos y en ese sentido es una metateoría es una teoría sobre las teorías y con esto pues por hoy ya hemos trabajado bastante muchas gracias aplausos